Finalmente señores, se nos acaba el tiempo, ya me están haciendo señas por no quiero irme sin antes querer felicitar la medida que tomó el superintendente de banco Alejandro Fernández el superintendente de banco que estableció a través de un Twitter, por falta de tiempo no voy a poder detallarlo todo pero si estableció que los ex convictos y esas personas que han salido de la cárcel y esas personas que están en un proceso esperando sentencia de manera definitiva y que tome la cosa irrevocablemente juzgada, puedan abrir, aperturar una cuenta de nómina o una cuenta de ahorro felicitamos al nuevo superintendente Alejandro Fernández, primero por las medidas que tomó a esta gente no se le puede cerrar la puerta, tú no puedes condenar a una persona la vida entera porque esta persona haya estado en la cárcel, tú no puedes bloquearle por el sistema que no pueda ir a tomar un trabajo o a entrar a una nómina para de manera formal trabajar entonces tú le cierres la puerta y lo vas a mandar otra vez a que cometa nuevos errores y para eso no es que estamos, felicitamos al nuevo superintendente Alejandro Fernández por esta decisión de este tema también, de los bloqueos que hacen, nos vamos a referir en la próxima semana sobre lo que está haciendo la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, sobre también estos sistemas que bloquea a la gente hasta aquí nuestro comentario Onely Domínguez, para mí es un placer, nos vemos el próximo domingo por este canal 53, Luna TV, el canal de los campeones